y como pueden ver chicos de regreso a the final station y estamos donde lo dejamos en el anterior episodio justamente al llegar mira todo el dinero que conseguimos por hacer que sobrevivieran esta gente y así mismo nos dan munición y otras cosas así que vamos a ver qué tenemos por aquí porque me tienen aquí pueden averiguar lo que está sucediendo pero si lo vamos a hacer en gracias por intentar ayudar pero parece que no nos permiten seguir fantástico ahora voy con retraso seguro lo sé pero ya no tengo autoridad el ejército tiene el poder y su general te espera esto no va a terminar bien mejor dar darse prisa aunque sí vámonos a ver no no sé lo que está pasando en red moon marcus estas son las órdenes de la autoridad no puede discutir los nuevos niveles de acceso ve facilidad para poner en práctica soluciones independientes incompatible con el operador en situaciones de emergencia puedes llevar y usar a más de fuego o sea que ya podemos buscar un ermita de fuego y todo tengo fiebre esta es la razón por la que te pedí que que no te acercaras a esas cosas mira la sangre o él el líquido es extraño no ambulancias no te muevas madre mía no tienes acceso a la enfermería código de acceso les puedes entrar madre mía hijo pero qué está pasando ya todo el mundo afectado no es sangre no sé lo que es madre mía la mayoría de los médicos huyeron de la ciudad somos lo único que quedamos lo peor es que no podemos ayudarlos madre mía agua amigo dame un poco de agua no yo paso pero gracias píldoras permíteme recogerlo no le digan nada a los militares no puedo madre mía qué interesante no a ver por acá ah delicada es peor está tosiendo voy a enfermar con toda esa tripería bueno vamos para allá esto ya es como la base militar no no me pidas sé lo mismo que tú estamos pidiendo explicaciones a la gente no he oído que están de vuelta pero el gobierno calla bueno ese como que habla mucho para ser un militar no es información secreta no conseguí nada tenemos por aquí el general quiere que hagamos algo entra te espera eres aquí son generales escúchame ahora a dónde ibas will stream sí el disparo lo escucho pues ya no existe igual que otras ciudades de la montaña madre mía necesitamos su tren para entregar una carga importante se está conectando con el tren ahora entregar el nico asil espera más intrusiones ok ok todos nosotros lo hacemos pero las órdenes son las órdenes 10 minutos señor marita sea date prisa casi no he tocado la nueva ruta podría haber nuevos sobrevivientes descarta de sobrevivientes es una misión secundaria vamos acá buena suerte hijo así que tenemos ahora el trabajo con el gobierno esto es nuevo hubo eso me parece a mí que es nuevo por aquí lo siento están cerrados finalmente me parece muy bien madre mía eso eso es como la esto es la morgue notó no Nuestro primer encuentro. Yo me largo de aquí. Y más me vale encontrar un arma de fuego pronto. O la cosa se va a poner fea, fea de verdad. Así que... Mira, aquí está el código de acceso. 9767. Nuestra orden es acompañar la carga. Entra en el tren. Claro que sí, señor. Ningún problema. 9767. Ya vamos. Esto también me recuerda a Train to Busan, que es una película coreana, creo, japonesa. No, coreana, coreana. Es muy buena. Es de zombies y en el tren y bla, bla. Vamos a hacer una segunda parte, así que... Oye, yo me alegro. Yo me alegro. A ver. Tenemos mensaje ya desde la primera. Así que vamos a leerlo rápido para ir a arreglar lo que está de ruta. ¿Estás en el norte? ¿Te parece bien qué decirte? Hemos tenido días tranquilos. Notificaron algunos disparos. ¿Algo que decir al consejo? James. Y se murió James, probablemente. ¿Qué tengo que hacer? Ok, perfecto. What the fuck? ¿Qué cojones estás hablando, loco? What the hell? ¿Los acaban de matar? ¿Estos son tanques? Destruidos. Pero son tanques. No tengo comida, por cierto. Tengo que encontrar comida. O comprar comida para los supervivientes. Estos son tanques. Son tanques. Tanques destruidos. Mira el boquete que tienen. Es una torre. Con unos molinos gigantes o algo así parece, ¿no? Tengo que recordar buscar comida para los supervivientes. Porque estoy seguro que en el próximo viaje tendremos supervivientes. A ver, el mapa. Estamos ya llegando al destino, ¿no? Sí, estamos llegando ya. Estamos llegando es sinónimo de llegamos, mejor dicho. Tenemos que entregar la carga, que no sabemos lo que es todavía. Ni creo que sabremos. Porque si es algo militar, yo dudo mucho que nos den información. Así es como funciona esto. Pero un arma, necesitamos. Un arma. Los dos militares que se supone me acompañaban, ¿se los llevó algo? ¿O alguien? Madre mía, loco. Pero por favor. Dinero, uniforme de conductor de tren, que vale cinco dólares. Ok. James me ha convocado a la sede central. Algo urgente. Si llega un tren, tengo el código. Ok, tenemos que buscar el código de James. Que lo tiene. Una pistola, hombre. No tengo munición. Eso puede ser peligroso. Se busca para construirle el guardián. Se busca ingeniero para hablar. Eso es lo mismo que vimos en el anterior lado, ¿no? Disculpen, tengo la garganta mala hoy. No sé qué me pasa. Lista de rutas actuales. Alan Adams, Bo Bosker, Michael Meltron, Rekker y Edward Jones. Soy yo. Soy yo que tengo el Belus 07. Ese es un malo malote. Munición de pistola. La recargamos. Señor. ¿Eres alguien de rescate? Bueno. Vale. Lo he entendido. Vale. Te espero aquí. O sea, se montan el tren y yo ni le he hablado de nada, ¿no? Me parece genial. No, 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 no. Lo lazo. No esperaba que me diera tan duro, estoy sincero. Cigarrillos. Podría curarme, pero no recuerdo cuál es el botón de curarme. Curarme, 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 curarme. Curarme, ¿cuál? ¿La Q? Curarme la Q. Por el momento vamos a... Acabamos de gastar bastante munición. Ya diría yo. Mira, mira, mira. Dinero lápiz y cámara alta de Metropol. A Peter Wilde, jefe de la estación de Wallet. Confirmación de código 5475. Bien, hay que ahorrar munición. Siempre y cuando se pueda. Hay que ahorrar munición. En especial cuando la cosa está tan mala. Y es exactamente lo que dije, pero no hice caso. Madre mía, me matan. Justito, ¿no? Esto fue bastante justo. Más de lo que esperaba. Me vio ya el hijo de... Ahí está. Limpio. No tenemos más munición. Pero... Siempre está bien. ¿Ok? Otro superviviente parece, ¿no? Quieto. Primero dime, ¿quién eres? No tengo comida. Estamos en un... Desde el tren. Vale. Te espero allí. Ok. Perfecto. O sea, ellos se montan en el tren sin que yo les diga nada. Yo he armado un... Nada. Nada sospechoso para esa gente. Me queda un botiquín. Así que estamos en problemas. Y no tengo comida. Así que al que le dé hambre se morirá de hambre. Porque debí comprar cuando estaba en la ciudad aquella. Cuando aún podía. Y no lo compré. Voy a ver si... Voy a ver si tengo suerte. Eh... A ver si tengo suerte. Y... Hay algo de... Puedo... Puedo craftear algo de comida. Eh... No. Puedo craftear munición. Un poquito de munición. Y puedo craftear un botiquín. Vamos a verificar aquí el mensaje de Nicolás Wilson. Que es de otro tren. ¿Vas a Red Moon? No, lo siento. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien por ahí? Eh... No lo recuerdo. Construiré un turno aquí. Lo sentimos. La conexión a... Ok. Perfecto. No tenemos comida para darle a esta gente. Así que... Esperemos que sobrevivan. Madre mía. Que se me descarrila el tren. Eh... No tengo comida para darle a este señor. Y la recomienda 60 y 12 de dinero. Esta me da 100. Esta es la que tengo que cuidar. Este... Este... Este pues si se muere. Es una pena. Pero tampoco es que pueda ser mucho. Nos lo dirían. No hay conexión. Eso es cierto. Bueno. No se evacuarían. Eh... ¿Qué nos van a evacuar loca? ¿Qué dice? Eh... ¿A dónde vamos? ¿Qué es? ¿A dónde crees que vamos? El conductor dice... Que se le ha ordenado ir a Ristol. Eso es correcto. Eso es correcto. He visto... El conductor tomaba un arma tuya. ¿Dónde la conseguiste? La encontré. Llevar un arma se castiga con prisión de por vida. Madre mía. Tan malo está esta vez. Lo sé. Pero como que las cosas no están muy bien. ¿Y? ¿Crees que desde este día le importe a alguien? Estoy de acuerdo. Lo que dice ideal y lo que no. También es cierto. Es muy cierto. Sin embargo... Me gustaría recuperar mi pistola. Ni pienses en ella. Guarda silencio. Esto se va a poner. Está... Está muriéndose de hambre. ¿Lo ven? Vamos a bajar el tren rápido. Porque ahora que se busca algo de comer. Y yo tengo que buscar comida. Porque si no se me va a morir. Vamos a ver. Vamos a ver. Con cuidadito. No tengo más munición. Lo cual siempre es un problema. No, me mata. Me mata. ¿Cómo tiré ahorita? Munición de pistola. Gracias a Dios. Gracias a Dios que conseguí un poquito de munición. Ahí se me arraba la cuerda. Madre mía. Un periódico volador. Mierda. Gasta toda la munición. Soy un... Soy imbécil de verdad. Madre mía. Estoy en problemas. Serios. 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya pasamos. Ahí estamos. Necesito munición. Necesito munición. Madre mía. Por favor. Ahí estamos. Uf. Con la última bala prácticamente. ¿Y qué? Lo que dices es en serio. Se pasan las horas en el baño en el lugar de trabajar. Tengo que hacer todo. Que se está enfermo. Eso es una experiencia. Entonces el jefe llama. Mark. ¿Estás ahí? Madre mía. Se lo han comido. Muy buena esa. Y se hizo mierda la silla. ¿Por qué no me sorprendería si sale? Era demasiado obvio. ¿Verdad? Ahí estamos. Una munición me queda. Llaves del ferrocarril. Trapos. Uniforme de conductor de tren. Ok. Pero vamos a volver. Bueno. Podemos volver por acá yo creo. La cosa esa está. Vamos a curarnos. Ya que nos hicimos un botiquín. Mantén presionado el botón derecho del ratón. Está fuerte el tipo, ¿no? No dispares. No soy uno de ellos. Ah. Este es el herido, ¿no? Este es el que me tengo que llevar. Parece. Estaré esperando en el tren. Pero si está ese herido. No, 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 no. Ese se muere. Porque yo no voy a gastar de mi... Yo no voy a gastar de mi dinero. De mi medicamento para curarlo a él. Pólvora. Puedo hacerme más munición. Confirmamos el código de bloqueo. Perfecto. No conseguí comida. Así que se nos van a morir unos cuantos de hambre. Pero no hay nada que yo pueda hacer. 25, 5, 9. Vámonos. Y vamos a la próxima estación para dejarlo por aquí. Estamos haciendo dos estaciones por día. Por episodio más o menos. No es muy largo el juego. Si mal no recuerdo dura como unas... Como unas... Cobras del juego. No, no sé. Madre mía. Uno que se está desangrando. Este se muere rápido. No es verdad, Pildor. A lo primero. Antes de bregar con todo eso. Vamos a craftear... Cosillas. Vamos a craftear un botiquín. Y vamos a craftearnos munición. Vamos a craftearnos toda la munición que podamos. Y aquí vamos a venir aquí. Vamos a bajar esto. Vamos a emparejarlo. A ti te está bajando el hambre. Este se va a morir. Y este se va a morir también. La recompensa es 70. No es mucho. ¡Uh! Tengo una comida. Tengo una comida. ¿Cuánto es la recompensa de este? Porque si vale la pena... Me da 16 balas. Voy a tener que sacrificarlo. Y a ti... Me das Pildoras. Y 70 de dinero. Supongo que podría curarte. Y así asegurarme de que todo siga correcto. Fue porque pude encontrar un arma y me metí en este tren. Si lo puedo llevar a estos tres sobrevivientes. Escucha. Este consejo es tuyo. Nunca se... Nunca... Se preparó para el retorno. ¿Dónde está el maldito guardián? El guardián se suponía que era el tren o algo así. Que era lo que iba a salvar a todo el mundo. ¿No? He estado pagando impuestos por él durante 23 años. He pagado para estar seguro cuando ellos volvieran. Supongo que es algún tipo de maquinaria o algo así. Y esta parece que era una política o algo así. Porque está diciendo... ¿Ya te estás desangrando otra vez animal? ¡Dios mío! A ver... ¿Cuán lejos estamos? Estamos llegando ya. Perfecto. Así que este se nos va a salvar. Siempre es bueno. Vamos a ver si ya los dejo por aquí. Debo usar y vivir para ver el amanecer. Ahí. Llegamos, 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 llegamos. Hay que bajarnos rápido porque si no tenemos que entregarlos aquí. Hay que entregarlos aquí parece. Otra estación más. Me parece que tenemos que esperar otra estación más. Pero ya llegamos a 20 minutos. Así que lo vamos a dejar por aquí. Ahora mi perro se levanta. Muy bien, muy bien. Bueno chicos, espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que si les gustó les pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo. Adiós.